El Senado de la República ratificó el nombramiento de Carmen Moreno Toscano como embajadora de México en el Reino de los Países Bajos, así como representante permanente de nuestro país ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. También se ratificó a José Antonio Zabalgoitia como embajador de México en la República de Austria y en forma concurrente ante la República de Eslovaquia y de Eslovenia, además como representante permanente de nuestro país ante la Academia Internacional Anticorrupción. Senadoras y senadores de los diferentes grupos parlamentarios respaldaron los nombramientos. La C. Carmen de la Soledad Moreno Toscano y el C. José Antonio Zabalgoitia Trejo cuentan con la experiencia, cualidades y requisitos para desempeñar eficientemente el cargo para el cual fueron designados por el presidente. Es ocasión propicia para referirnos a la trascendencia de que el Estado mexicano cuente con funcionarios de carrera, experimentados, conocedores, ilustrados. Con estos nombramientos, el de Carmen Moreno y el de José Antonio Zabalgoitia, de verdad que es un gusto concurrir a esta sesión y poder anunciar nuestro voto a favor.